El plazo que estaba establecido hasta el viernes 13 de julio se extendió en 18 días más para facilitar el registro de quienes deseen participar en el proceso de admisión 2013 para la PSU. Esta decisión fue tomada por el organismo técnico ante la solicitud de diversos establecimientos educacionales del país que se encuentran en periodo de vacaciones invernales y que han detectado que muchos de sus alumnos aún no han efectuado su inscripción. Así lo dio a conocer la secretaria de admisión del Consejo de Rectores para las provincias de San Felipe y los Andes, Graciela Farías. Siempre se había hablado hasta el día 13 de julio del término del proceso de postulación a las universidades y hoy día en el portal ha aparecido la información ya en forma oficial que se ha trasladado en 18 días más se aplazó el calendario para que los alumnos puedan postular. Por lo tanto los alumnos pueden estar tranquilos, los alumnos que están cursando cuarto año medio, los que están regularizando cuarto año medio, los que ya egresaron en años anteriores porque nosotros como sede acá en San Felipe podemos obtener y recibir la documentación que se necesita para ello para ser enviado a Santiago. La secretaria de admisión del Consejo de Rectores para las provincias de San Felipe y los Andes, Graciela Farías, hizo un llamado a los estudiantes a utilizar el sistema de becas ya que el año pasado se perdieron muchos de estas. Por lo tanto los alumnos deben ocupar estas becas porque el año pasado se perdieron muchas becas. El Estado pone a disposición de los alumnos esta cantidad de dinero y que debe ser aprovechado porque tenemos una gran cantidad de alumnos que son vulnerables y esa cantidad de dinero a estas alturas es bien incómodo hacer gastos extra tanto para el alumno como para la familia. Así que el Estado le está entregando esta posibilidad, le está entregando este beneficio. Los interesados pueden ingresar al sitio web www.denre.cl y dirigirse a la sección portal del postulante. Utilizando su número de cédula de identidad y fecha de nacimiento deberán completar todos los datos requeridos tal como prueba electiva, sede de rendición y datos socioeconómicos. La inscripción tiene un valor de 26 mil pesos que puede ser cancelada mediante el cupón de pago del Banco de Chile o Servipac o a través del sistema online WayPay para tarjetas de créditos bancarias.